Música Esto que tiene carácter de solicitud de mediación es otra medida que acumula como tantas para tratar de revertir esos 16 despidos que nos acorralan. El conflicto a este momento involucra al sector financiero privado. De no haber señales, de no haber señales en las próximas horas, los círculos concéntricos de este conflicto se irán ampliando e irán involucrando a compañeros de otros sectores de actividad de nuestro sindicato. No se descarta, no se descarta de ninguna manera, y eso manifestamos a los medios de comunicación, la posibilidad de que este conflicto se generalice también al sector financiero oficial y entonces serán otras las condiciones necesarias para destrabar la situación. El sindicato todo hoy está en pie de lucha y con reivindicaciones por demás justas. Estas, las nuestras particularmente, por puestos de trabajo. Puestos de trabajo que existen en ese banco y que por lo tanto se deben brindar a nuestros compañeros. Compañeros que han dado los mejores años de su vida y su mejor esfuerzo para lograr la riqueza que esta empresa en breve recibirá por la venta del negocio de la banca de inversión. Así que compañeros, confiados y con firmeza, digamos que vamos a revertir esta situación. Arriba compañeros, arriba Evo, arriba los trabajadores. ¡Adiós!